¡Hola a todos! Soy Rosurnoido, esto es The Madfather Y vamos a continuar, si recuerdan el capítulo anterior Sí, habíamos quedado en esta parte, que quería terminar esta parte y no la pude terminar Pero vamos a terminarla ahora, así que vamos a hacerlo rápido Creo que no la pudimos terminar porque simplemente nos faltaba Bueno, agarrar esto y así quitar la planta esta Para encerrar la muñeca en este lado, luego de cerrar la puerta al otro lado para que no pase Bueno, sí, le abro la puerta para que me vea Ahí está, ahí viene ¡Hola! Tengo que correr simplemente y cerramos aquí Ok, perfecto Y ahora abrimos esta puerta y... Ok, perfecto Hicimos bien, a la primera Ok Y sigamos avanzando simplemente Ok, llegamos a la parte de la muñeca que tenemos que quemar Ok Ah, has obtenido la muñeca creepy Ok, ¿podrías estar con la puerta para que me tire para atrás? Sí, me sigue tirando para atrás Ok, simplemente hay que llevar la incineradora, la muñeca, así que... Vamos a hacerlo rápido Más que nada porque... Podemos Ok ¿What? Ok, supongo que nos muestra dónde tenemos que ir, supongo Que es detrás de la otra puerta, simplemente Pero creo que antes hablaba, ahora no por razones lógicas, no habla Pero... ok El gato está muerto, no está moviendo ningún músculo Pero luego está vivo, no hay problema en eso Ok, no voy a guardar, no hace falta guardar Ah, esta parte había que pasar sin que nos vean Ok, esta es la parte de las muñecas Que no es tan complicada, la verdad Ok Perfecto, corre Ok, no me vio Ok, esta parte no es tan complicada Aunque lo parezca un poco, no... No es tan complicado, simplemente es... Saberse un poco el camino y... y ya Ok Perfecto Ok, recordaba que hacía eso Ok, una muñeca que se extraña ropas Y se le cayó la cabeza Ok, creo que abajo hay una gema Y es por arriba, creo Así que... Tomemos la gema Y perfecto No nos vio porque corrimos suficientemente rápido, así que... Ok Y... no vamos a jugar a la partida La verdad no hace falta ¿What? Esto no estaba antes, ¿no? Los scalpers, que son como bisturís o cuchillas Están dentro de la muñeca ¿Quitarlo o dejarlo? Ok Vamos a quitarlo O utilice scalpel Un momento, ahora que recuerdo Antes en esta parte estaba la... La otra, que no recuerdo como se llama ¿Innes puede ser? No me recuerdo muy bien La que nos robaba el perfume Estaba en esta parte con lo... La habían matado a María, seguramente Y... Y le sacamos el cuchillo a ella Pero ahora como no está, se cambió por una muñeca Ok ¿Podré cortar el barril? No Ok Ok, el perro no está ahí, está Antes estaba... No había llegado todavía Y había que esperar a verlo Supongo que porque ahora lo agarraría sin ningún problema Ok Se ve como sangre ¿Qué es esto? ¿Qué estaba aquí? Básicamente Ok, podemos guardar Pero no vamos a guardar Ok, esto es... Que teníamos que matar a... A esas muñecas Y para eso había que poner la tabla esta Si no me equivoco Si yo pudiera atrapar ese candelabro Ok, movemos la placa y luego movemos... Eh... La arena Para no caernos Así que... Ok, perfecto Ahora sí, cortamos el candelabro cuando esté encima No quiero probar qué pasa si lo corto cuando no está encima Lo dije y lo corté cuando... Ok ¿Cómo es posible que falle dos veces? Se resetea el tiempo cuando uno falla Ok, está perfecto No sé por qué pensé que... Quizás iba a perder todo porque... Por haber hecho eso Ok Simplemente... Eh... Creo que había que entrar a esta sala Eh... Y ahora... No... Había que ir a buscar una pieza de puzzle Había que ir a buscar una pieza de puzzle Que está aquí Ok Y ahora sí, hay que... Hay que hacer este puzzle y... Y ya terminaríamos casi, así que... Ok No estoy muy seguro de cómo... Ah Ok, me dejó saltarla, perfecto Verpista... Ok Me dejó saltarla, está bien eso Aunque no sé por qué, pero me dejó saltarla Supongo que porque lo hemos hecho en el modo normal Pero... Muy bien Me encanta como el puzzle es literalmente asha Ahora es con sangre, pues literalmente asha el puzzle Ok Eso se... Eso también nos nota que el padre sí que estaba... Que agiría muchísimo a... A asha Nos muestra eso también Ok Eh... Creo que en esta parte... Esto es una gema que se lleva luego Hay que llevarnos esto Hay que llevar esto, así Nos guardamos esto en el bolsillo Y... Continuamos Lo que tenemos que hacer ahora es poner... Esto aquí Y... Ahí está Usamos la máquina para que se quite y corremos a... A su sala Ok, me encanta la velocidad con la que podemos hacer ahora Me encanta la velocidad con la que lo podemos hacer ahora sin ningún problema Porque... Como ya lo hemos hecho antes No tenemos ningún problema para hacerlo ahora, la verdad Por lo cual está bastante, pero bastante bien Ok, creo que ahora va a agarrar un hueso de ahí Que solo necesitamos para sacar una gema Así que bueno Sacamos la llave de un perro muerto, literalmente Y... Ahí está Autuvimos la llave incenadora Y este me da un huesito, así que... Perfecto Muchas gracias Autuviste hueso El hueso es para el perrito de la... Que tenemos que ir un poco para atrás Para obtener la... Lo que necesitamos Y... Ok, este lo tiene, así que... Ahí está Autuviste gema Y la última gema que nos queda la vamos a agarrar también Porque... Podemos hacerlo simplemente Que para eso no hay que entrar a esa sala Porque... Es mala idea Así que... Ok Continuemos... O bueno, retrocedamos en este caso Hay que ir a la inceneradora Que es aquí Y luego retiramos el hueso Y ya Ok, ahora tiramos la muñeca Y... Y ya Me pregunto ¿Qué clase de casa tiene todo esto En el sótano? Hay una gran llama o algo así O la llama me puede ayudar Si tú destruyes esa muñeca Podrás avanzar Quemar el cuerpo Quemar el espíritu real O bueno, quemar el cuerpo También lo quemará el espíritu dentro Y de así se... Se corta Se romperá la barrera Para que rodea esa puerta Ok Aunque técnicamente No tiene por qué... O sea No se tuvo que haber visto eso Porque no nos lo dijo técnicamente Pero... Ok Porque estaba ahí sentada Ahí arriba ¿Qué? Ok, la muñeca me miró Y tampoco hay música Ok, ahí empezó la música Ok, esta parte la puedo saltar Así que saltémosla Y... Continuemos Ok, ahora para... La última... ¿Qué? ¿Por qué está ya ahí ahora? De pequeña ¿Qué? ¿Y el gato desapareció? ¿Qué? Ok, yo... Bueno Busquemos la última gema Para los que no vieron Dónde estaba la última vez Lo voy a mostrar ahora Así que... Ok La última gema Está aquí En esta sala Hay que ponerle hueso Al perrito este Y nos dará una gema Lo que estará bien Y perfecto Obtiviste gema 20 de 20 Simplemente... Es una gema Bastante sencilla Solamente hay que volver Hacia atrás Pero hay que recordar El cuadro del... Hay que recordar El cuadro del perro Que estaba en la otra habitación Para saber Cómo hacerlo Simplemente Vamos a ver Si simplemente avancemos Hola Ok ¿Qué? Ok, apareció un diario Bueno, un libro ¿Qué? Querida Mr. Joran Team Raider Yo estaba... Yo estaba Un poco intrigada En tu artículo ¿Es verdad que Tú has matado A 10 personas En una noche? Yo podría Amar Yo podría amar Conocernos Y hablar Yo esperaré Su respuesta Monica Dravis Monica Dravis O sea La madre de Aya Como escritura Alguien O sea Como que la dirección Es de la prisión O algo así El nombre indica Que ella está separado O que ella está separado Del hombre O algo así Una muñeca dejada En el suelo No parece que Se ha tratado Con mucho cariño Ok Mi asunto En la vida Bien y termina O algo así Ha aparecido Cuando se ha suicidado No hay debut Que no recuerdo Muy bien Que significa Pero sé Lo que Es como Aparición Creo que es No hay aparición Cuando ella Sea Algo de la Como que la familia Está en persecución O algo así Pobre 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 Autie No sé qué significa Si solo Obedecieras Las reglas Tú jamás Hubieras sido Exposed Como Visto Creo que significa O entregado Más o menos Yo no puedo entender Que Autie No sé qué significa Estaba pensando Creo que es un nombre Estábamos conociendo Como persona Por la vida Que no tenían valor Suertemente Obedieron Sacrificios Por la familia Dravis Para que ellos Pudieran dejar Una marca En este mundo Ok Mi querido Mi querido Padre Ha dejado Nos ha dejado Por el cielo O algo así O Este De O esta cama De muerte O algo así Creo que Supongo Que es la tumba Él lo confió Todo a mí Diciéndolo Diciéndomelo Que mirara Después La casa De los Dravis No hay debut O sea No recuerdo Muy bien Qué significa Debut Pero es como Aparición Más o menos Él quería Finalmente Algo Con la familia Las grandes ambiciones Del lineaje Dravis Lo entiendo Abuelo Yo Tomaré Esto Por mi Tomaré Esto Todo Por mi Misma Ah Qué voy a hacer Mi corazón No para De De Racing Que no sé Qué significa Por la entusiasmante De búsqueda O algo así Qué cosa Tan rara O algo así Supongo que Distrae la madre Esta La abuela Me Empezó Me dijo Que yo no Debería Tomar La última Re Re Eh El No No Request Eh Tomar Lo último De no me acuerdo Qué significa Porque sé Lo Sé Sé cómo es Pero no sé Cómo decirlo Seriamente Eh Acordándole La eterna belleza O algo así Que hará Que sus descendientes Vivan en el futuro Como sea Yo quiero Yo quiero el honor Del abuelo Eh Sí Por supuesto La abuela Bueno Qué Entonces Debería Hacerlo Ok Ahora está Allá ahí Dando vueltas Cuando el abuelo Y la abuela Se desvanecieron Algo así Allá estaba muy Amigable O algo así Si abuelo Estuviera vivo Yo 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 Subospecho Que él Quisiera estudiarla Cada día O algo así Yo quiero ver Cómo Crece Supongo que significa Pero yo no quiero Hacer que ella sufra Así que yo continuaré La cantidad Dejando en libertad Estoy segura Que estará bien Como sea Yo creo En él O en ella Yo sé que ella Vendrá Eh Yo sé que ella Vendrá Como un buen Sucesor Del nombre De la El nombre De los Drabys Ok Entonces la madre No quería Matar Al A Aya Porque la quería Como Que siga Con la familia De los Drabys Una Cuerda Que no tiene Señales de uso Ok Eh Un letrero Eh ¿Por qué no quieres Responderlo? Yo no entiendo Porque yo entiendo Que si no seas Ocupada O ocupado Pero Tendrías que Responderlo ¿Quieres Impresionarme O algo así? ¿Puede ser? Mis sentimientos Son reales Yo nunca Les he mentido Yo te adoro Yo te amo Eh De cualquier forma Tú odias Tú odias Por escribir Tú me odias Por escribir esto Pero yo puedo ver La locura De mi corazón Fluir Cuando te conocí Tú intentaste matarme Eh Solo cuando Solo cuando Yo sabía Sobre morir Mi corazón estaba Como latiendo Yo nunca Nunca había experimentado Esas cosas antes Yo estaba pensando En volver Pero los sentimientos No Mis sentimientos No eran de miedo Ellos eran de amor Porque incluso Entonces Si fuera tú Yo hubiera Pero todavía Es un misterio Para mí ¿Por qué no me mataste? Yo no tengo Ni idea de por qué De todas formas ¿Soy alguien especial Para ti? No Olvida Mis silly tones Que es como Mis pensamientos Tímidos O algo así Yo solo quiero Que tú sepas Que te amo Que te amo Que el amor que tengo Es genuino Oh sí Yo he incluido Un mapa de esta casa Yo he incluido Un mapa de esta casa Más tarde Por favor ven Si estás Si estás tan inclinado O algo así Estoy segura De que la mansión Te sorprenderá O sea Dije segura Más que nada Porque creo que es la madre La que es esto Esos cosas de la madre He hecho He usado esto Como un base Para un grupo religioso O algo así Hay algunas Cosas interesantes Aquí Yo podría amar Mostrártelas Estaré esperando Siempre Ok Supongo que esto es El diario de la madre El otro era El del padre Que mató a su madre Y esas cosas Y el diario de la madre Que Esta mansión Es del abuelo De Del abuelo De la madre Y ya ¿Qué es esto? Ok Dijo Aya Voy Estoy yendo a A buscar Supongo que Hijo algo así Está adelante Ok Se presentió eso ¿Volverá a tu habitación? No Ok Nos la jugamos Y vemos hasta Dónde podemos llegar Vamos a ver Quizás no pasamos El juego Ahora Pero bueno Lo hemos guardado Así que está bien Y dejamos El faro Y la motosierra Ahí Espero que no dure 50 minutos O una hora Espero Ok Estaba hablando El padre Creo Pero no lo conseguí Escuchar bien Creo que está diciendo Aya ¿Dónde estás? Aya ¿Dónde estás? Eh Autiste agua mágica Ok Y ahora supongo Que vamos a A encontrarnos Con el padre Y la madre Nuevo ¿No? ¿What? No O sea Ahora volvimos Directamente al mundo real Eh ¿Dónde estoy? O ¿Qué es esto? Aya Ok ¿Aparece el padre? ¿Padre? Es suficientemente segura Eres tú Padre ¿What? ¿Cómo Eres mayor Aya O algo así Te extrañé Te extrañé también Padre Ok Ok Me extrañó Pero me quiere matar Directamente Ok Eh Suficiente Yo no puedo Cambiar como me siento Ok Vamos a escapar de nuevo Ok ¿What? ¿Era la madre esta? Correr de la locura De tu padre ¿Era la madre era? Ok Era la madre Pero cambió por el maniquí común Proceder Ok Sí Hemos guardado Así que está bien Eh No se abre Ok De nuevo Se puso ahí Abre la puerta Aya Ok Ayudándome de nuevo ¿Ah? Gracias Ok Me encanta la locura del padre La verdad Está muy loco Ok Pero a pesar de la locura del padre La La madre lo amó Por alguna razón Supongo que porque Comparación con los mismos sentimientos Por las cosas O algo así Pero Ok ¿Se imaginan que nos terminamos El modo sentiente En este capítulo? Estaría Estaría bien la verdad Aya No corras Ok Pero esta vez ya nos asusta Aya Tanto como antes Así que Ok Perfecto Ahora simplemente Tenemos que correr Ok Perfecto Ok Y mató de otra forma A la muñeca creo Ok Por segunda vez Casi le pasa lo mismo Ah bueno Sería la cuarta Tercera vez Porque lo he hecho varias veces Ok Ok Le cambió la voz al padre Le cambió la voz al padre Ok Ahora tenemos que hacer Que se la apague la motosierra Para poder seguir Ahí está Perfecto Corre 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 Ok Sobrevivimos Perfecto No sé cómo Pero sobrevivimos Ok Está sin combustible Y nos vamos Ok Esta vez no nos hemos escondido Ok Esta vez Hace las cosas distintas Porque ya sabe Lo que tiene que hacer Como tampoco Nos hemos escondido En la parte de la muñeca ¿Qué? Pasó alguien por ahí Creo que fue la madre ¿No? Creo que sí Ok Ahora abrir la puerta ¿No? Y nos va a asustar de nuevo O va a entrar de golpe Ok No Todavía nos quiere decir ¡Pum! Ok Te encontré Corre Acha Ok Ahora me pregunto ¿Qué es lo que pasará En esta parte? Ok ¿Por qué estoy corriendo? Cuando yo solo tengo Un deseo Ok Ahora esta vez Simplemente No se mueve Es suficiente De este juego Acha Yo tengo que Mantenerte quieta ¿No es así? Yo no quiero Lastimarte Acha Es simple Bueno Pero yo puedo Cubrir tu pierna Con una falda Tan fácilmente Así que estará bien Acha No te preocupes Padre y Aya Siempre juntos ahora Así que descansa en paz Te amo Yo te amo también Padre Ok No hubo Un día En el que Yo no Recordara a ti Y a madre Estoy segura De que De que yo podré Estar con ambos Así que Haz lo que quieras O haz lo que gustes Señorita Esa voz María Por favor Abre tus ojos Señorita Yo no puedo Dejar a María Atrás Ok El agua mágica Si yo uso esto Ok No me lo esperaba Eso Pensé que iba a tomar El agua mágica Iba a desaparecer O algo así Pero No No What Lo abrazó al padre Allá Lo mató con el agüita Ahora es cuando aparece En el mundo real ¿No? O algo así No Simplemente murió De agua Allá Padre Yo entiendo Yo entiendo ahora Por qué querías Convertirme en una muñeca Padre Porque estaba viviendo Con tanto dolor Pero tú no podías detenerme ¿Qué ha pasado el día De que se ha quemado Dentro de mi mente? Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar Lo que hiciste Esta debe ser la maldición De la familia Travis Allá Voy a vivir Padre Te llevaré Voy a llevarte A esta maldición Por ti También O algo así Contigo también Allá Allá Sé feliz Ok No me esperaba Algo así La verdad No me lo esperaba Ok Ahora estoy intrigado ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a volver al mundo real ¿Va a aparecer al padre? ¿O no? Señorita Señorita Ok No Simplemente volvimos Luego una pesadilla María Señorita Así que el antídoto ha funcionado Gracias a los dioses Lo siento por preocuparte Ace Si tú crees que Dejar un locien Si tú crees que con dejar un locien Ah no ¿Tú crees que te dejaré Que te dejaré ir con un Perdón O un locien Tú has cometido un gran error Si te hubiera perdido Yo No llores María Yo no puedo Quedarme Quedarme sufriendo Sufriendo por usted Señorita Yo tendría que Yo hallaré a esa vieja A esa vieja mujer De atuendo negro Y Como que la eliminaré O la terminaré O la asesinaré O cualquier cosa así Tú no tienes que hacer eso Estoy segura de que la vie De que esa mujer Fue el dios de la muerte Suficiente Los dioses nos están mirando Ok Eh Hemos resistido tanto Yo creo que podremos escapar Pero estoy Estaría bien con eso Lo que sea que nos depare el futuro Estoy lista para aceptarlo Hey María Eh Podría ser que Ah Podrías quedarte conmigo O algo así Incluso conmigo Si yo Te quedaras conmigo Tú Eh Tú me preguntarás Eh Eso Eso todo el tiempo Eh Mi resolve No sé No sé que quiso decir ahí O sea como Mi resolve Mi resolver No sé inglés Lo siento Algo de una noche Está hablando Yo la acompañaré Ah no creo que está hablando Sobre esa noche De la maldición Yo sí Yo la acompañaré A donde sea Señorita Ok Y ahora que pasará ¿Podré caminar libremente Por ahí o no? Ah ya Ah ya Está sonriendo O algo así Ok Y terminamos Ok Sí Terminamos Ok El final me Me sorprendió De De mucha forma La verdad Una forma muy grande Me sorprendió el final No esperaba que fuera Era así O sea yo me imaginaba No sé Que quizás aparecería De nuevo La parte para Que tuviera el padre Y la madre Y que tuviéramos Que usar el agua mágica Para Bueno para hacer Eso Para poder luchar Contra la madre O bien el deseo De no más O salvar al padre Pensé que iba a pasar Algo así Pero no Simplemente volvimos Al mundo real Y usamos el agua Para A matar Entre comillas A nuestro padre Para volver al mundo O algo así Pero En esa parte del final Fue como que A veces no sabía Lo que tenía que hacer En la general No tenía que ir No sabía Lo que tenía que hacer Constantemente Porque si recuerdan En la versión normal De la versión normal En la parte Se va a la izquierda En la parte Que va corriendo De derecha a izquierda Se va a la izquierda Y se mete atrás De una muñeca Bueno De abajo una muñeca Para poder seguir escapando Esta vez no Y luego Donde aparece la parte De María Que podemos salvar Por dejarla Simplemente Corrió hacia la derecha Porque hizo la vía Que era por ese camino Que tenía que ir Está bastante Bastante bien Ese detalle Que hayan puesto Algo así Está bastante bien Ese detallito Fin Ok Y ahora Desbloquearé algo O no desbloquearé Absolutamente nada Ok 20 gemas No continuamos Ninguna vez En una hora Nos pasamos del juego Perfecto Y en modo sangriento Ok Nuevas ilustraciones De lo que hay en el museo Aunque Que tienes por Por Eh Puedes Por destruir El Bueno Por batir El modo sangriento Puedes cambiar La imagen de título Ok Quiero ver Quiero ver eso Quiero verlo Quiero verlo Ok Este no será No es el último capítulo Nos quedan dos capítulos más Más o menos Ok El título ahora se ve Me gusta más La verdad Ahora es como Haya de mayo Con una muñeca Es Todavía no terminamos Porque quiero hacer Dos cosas más Pero primero vamos a Medir ilustraciones Ok Pero que vamos Todas estas Supongo Ah no Estas son las que puedo seleccionar Ok Vamos a poner Ponemos esta Aunque creo que no la puedo poner Se pone una automática Esta fue la primera Esta del final mal Esta del final bueno Esta del final El modo sangriento Y esta supongo que es Tener todas las gemas O completarse el juego Al completo Ok Para poner una ilustración Ponemos la del doctor ¿No? Ahí está Nos quedan dos capítulos Porque tenemos que hacer Todavía una muñeca Ok Quiero Quiero probar con ustedes Cada cosa que hay Todo Y hacer una muñeca así Nos sentimos Como el doctor Y no sé Un poco raro será Pero Me interesa Ok Desbloqueamos imágenes Aquí supongo Ok Si bien no se ve Alguna imagen Que no hayamos visto Pero creo que Están todas Ilustraciones de eventos Ok Desbloqueamos esta Que es la de Tener todas las gemas Con Nasha La versión normal Muñeca crucificada Reluctance Ok Behind you Blood mode Y Ya Simplemente desbloqueamos esa Ok Desbloqueamos todo Simplemente Desbloqueamos todo Creo Ok Porque esto ya es de La versión normal O sea De aquí para la derecha Es versión normal Y de aquí para atrás Alguna esta La versión normal Y esta También Pero luego aquí ya no Ok Ya tenemos todo Desbloqueado Pongámosla Que ya estaba Y personajes No tenemos ninguno más Ok Podemos cambiar esto No sabía Podemos cambiar las expresiones Que tiene cada personaje Ok Lo acabo de averiguar Eso Porque toqué la flecha Para abajo Ok Está bien todas las expresiones Que tienen Tienen muchísimas Ok El padre Loquísimo Le traje Y ya Y la madre Asesinada Lógicamente Ok María De joven Y al final Supo que aparecen Con arrugas No Si Ahí se ven Como ven Se ven Abajo de los ojos Snowball No hay Snowball De este Sin ojo Conojo Sin ojo Conojo Ok What Este no lo vimos Creo todavía Ok A esta cuando Ok Por si no saben Esa de ahí es Haya Que vimos en una En una continuación Antigua Ok A Shane Que tampoco Que tiene mucho Y Ah Los sujetos son todos Simplemente que no sabía Que se podía hacer eso Ok Y próximamente Vamos a Jugar lo último Que nos queda De juego Nos quedan Dos capítulos más Porque uno Quiero hacerlo Del modo De otro escenario Ok Este fondo se ve Además Wow Ok Nos queda Lo que he mostrado Que nos queda Nos queda Este el modo If Y nos queda Crear una muñeca Que es lo que Esas dos cosas Quiero hacer Completar el modo If Y luego Si dura demasiado Voy a crear un capítulo Entero Hacer una muñeca Simplemente Que seguramente Vaya a ser el último Video que suba En un tiempo Porque Tengo que llevar Los cascos Así que No voy a tener Nada para poder grabar Así que Simplemente eso Pero bueno Espero que os haya gustado Nos hemos pasado En modo sangriento Pero bueno Espero que os haya gustado Recordar darle like Como un comentario Para participar En el próximo video Que aquí os mando Un abrazo Y no me les interesa En el play Y veo como ustedes Quien decir Así que Bye bye Ho